Muy buenas noches, estimados amigos, queridas amigas que me escuchan. Hoy es el último día del año 2020, el cual nos trajo una de las catástrofes que se va a recordar durante este siglo XXI. Por lo tanto, ha sido un año lleno de muchas pruebas, de muchas experiencias y sobre todo de nuevas enseñanzas para la raza humana. En esta noche, yo quisiera agradecer, si cabe el término o las palabras correctas, a todas las personas que han atendido esta contingencia en los hospitales, empezando por los médicos, las enfermeras, los camilleros, el personal de administración, los paramédicos, los cocineros. También a los recolectores de basura, que también han contribuido a mantener la limpieza de nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestras colonias, de nuestros fraccionamientos. También hay que agradecer a los productores, a los campesinos, a los agricultores, que sin su trabajo, pues, no seguiríamos viviendo y hablando en este momento. Y también, pues, quiero agradecer a todos los profesionistas que desde su casa han efectuado el denominado Home Office. También a los profesores, a las maestras, a los estudiantes, que durante estos meses tan largos, tan extenuantes, han contribuido a que la educación continúe a distancia. Y también, por último, quiero agradecer, dependiendo en las creencias que cada uno de nosotros tengamos, a la naturaleza, a Dios o a otros entes sobrenaturales en los cuales creamos, porque, pues, muchas personas, desafortunadamente, han partido de este mundo durante este año. Y, pues, al terminar este 2020, ¿qué va a pasar a la historia como uno de los acontecimientos más importantes, equiparable a la fiebre española del año 2018? Y también de la célebre peste negra generada en 1348. Entonces, yo quisiera despedir este año, encendiendo esta luz, para todas aquellas personas, amigos muy queridos, ¿sí? Y todas las personas, los seres humanos, pues, la vida es algo muy valioso y la salud también. Esta pandemia nos va a dejar grandes lecciones para el futuro y, sobre todo, para cambiar de paradigma, cambiar de pensamiento. Esta contingencia, en lo personal, me ha enseñado a valorar más a mi familia, a valorar más a los míos, a los que tengo a mi alrededor, y, sobre todo, concientizarnos de que podemos estar aquí en este momento, pero mañana no sabemos. Entonces, pues, yo quiero cerrar este año agradeciendo y guardando unos segundos de silencio en honor a quienes han partido este año tan difícil. Muchas gracias por escuchar a este humilde servidor. Les deseo lo mejor para este nuevo 2021. Gracias. 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 Gracias.